Sabes que yo trabajé en una tienda de discos, se llamaba Impodisco, estaba en Revolución y en Barranca del Muerto, pero al igual, o sea, a los 13 años cuando salí de Chiquilladas no tenía teclados, por eso me decían él sin teclados mis cuates. Yo decidí ponerme la etiqueta de popero para no ser marginado como los rockeros, porque lo que me gustaba era el rock, o sea, mis raíces siempre fueron The Cure, The Pedgehog, Tear for Fears, lo que yo oía más eran a los ingleses del rock de los ochentas. El empresario que lo trajo a México es muy, muy fan mío y me dijo, quiero cumplir mi sueño de ver a Alton John y Alex Sintek juntos en el escenario y cuando te llega el éxito por primera vez, pues a veces sí te descontrola porque cabía todo a tu alrededor. ¿Cuál fue el primer momento de éxito que dijiste, wow, wow, qué pedo? Obviamente fue Sexo Pudor Lágrimas en el 99. Laboratorio de Emociones presenta Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, me da muchísimo gusto un capítulo más y este en un lugar muy especial con un amigo muy especial al cual sigo desde hace muchísimos años, décadas diría yo, y que hoy nos abra su estudio, que hoy nos abra su lugar, estaba oliendo un poco el estudio y estaba diciendo caray, cuánta inspiración no habrá pasado por aquí, cuántas obras no se han engendrado aquí y está con nosotros Alex Sintek. Alex, ¿cómo estás? Feliz, Jessy. La verdad que sí, a lo mejor mucha gente lo ignora, pero yo te conocí en Guadalajara en una estación de radio y me entrevistaste en mi primer disco con la gente normal, en la década de los noventas y nos hemos ido siguiendo la pista con esta amistad de muchos años tú a través de tu trabajo como comunicador y yo de compositor y músico y ha sido padrísimo ver el crecimiento que ha sido de picar piedra tanto para ti como para mí y de ir ganándonos el derecho de piso poco a poco, a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo algo que me encanta decirle a los chavos de ahora, de no se desesperen no se compren esa idea de que todo tiene que ser inmediato como se las venden hay que cocinar las cosas a fuego lento, ¿no? Oye, es carrera de resistencia, ¿verdad? Sí. No de velocidad y cuando digo resistencia digo que todo esto que ven ahora fueron muchos años de poder llegar a cumplir este sueño de este estudio Exactamente, ¿no? O sea, ¿cuánto no pasó para que pudieras estar aquí? Totalmente y la verdad es que ahora los estudios de grabación y muchos se darán cuenta porque cuando ven videos de YouTube y todo eso pues están con una computadorcita y unas bocinas y haciendo todo adentro de la compu, ¿no? pero yo sigo siendo fiel al hardware, al equipo externo de teclados, de procesadores y uso algunas cosas digitales en la computadora pero la verdad es que el sonido análogo que te da la maquinaria en sí, física es precioso es como la diferencia entre el vinilo y el CD y el CD ¿no? y sabes que hay un detalle importante es el plástico es decir, el vinilo no era plástico era celofán con cartón con el olor del buglet que era grande olía diferente y el acetato olía también el acetato y el CD, lo primero que era el plástico o sea, tú tenías que romper el celofán no sé si era y el olor ya era plástico porque la caja era de plástico, ¿no? entonces ya ahí cambió el olor y ahora pues la música luego y creo que huele a celular porque pues todo está en plataformas, ¿no? todo está en una nube y... ¿inolora? ¿ah? una nube y no... o sea, el vinilo olía o sea, ese es lo único malo de esta época del streaming o sea, la parte buena es que tienes un mar de... 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 contenido y a la mano así, ¿no? inmediato ya hubiéramos soñado en nuestra época de chavos tener ese acceso no teníamos ni conciertos o sea, nos... 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 cancelaron los conciertos en los ochentas que porque incitaban a... a la violencia y no sé qué y el gobierno no quería entonces no sé si fue el presidente Echeverría pero después de Abándaro ya no hubo conciertos sí, claro y entonces nuestra generación pues... tenías que ser niño junior que tus papis te pagaran tu viaje a Los Ángeles o a Nueva York o así para ver un concierto pero si no te quedabas en México y veías todo por televisión en MTV y... y... y este... y los conciertos que se hacían aquí o sea, lo más hardcore que se hacía era Timbiriche oye, estaba platicando con con los Panteón hace unos días en la radio y estaban diciendo que nos estábamos acordando de las filas que hacías para comprar un boleto de un concierto es decir, antes claro anunciaban los conciertos y hacías fila taquilla pura taquilla pura taquilla o sea, no había nada de ticket más de nada o sea, tenías que ir y formarte días y en el cine era igual en el cine era igual en el cine había intermedio caray, ¿no? venían esos pinches sanduichitos de triángulo y todo, ¿te acuerdas? pero ellos se acordaban mucho de esa época de la época de la fila o sea, de que no había preventas de nada o sea, era güey, fórmate y compra tu boleto caro ¿no? y los dulces de escalona ¿te acuerdas? como no los muéganos y las las este lagrimitas ¿cuál fue el primer concierto que fuiste? eh, fíjate que yo tuve la la suerte a mí me gustó la música elaborada e interesante desde bien chavito tal vez de repente por pose por impresionar a los más grandes que yo no, yo sí escucho esto y Pink Floyd y porque oía a mis hermanos oír música ellos eran 10 años más grandes que yo entonces oían a Led Zeppelin a Pink Floyd y todo eso pero también oían jazz a Deodato a Chuck Mangione y entonces resulta que un compañerito mío de la escuela fue sobrino de Roberto Morales de Jazz FM no sé si te acuerdas de esa estación yo estaba en Guadalajara ah, Orale pues era la única estación de jazz de aquella época y era preciosa la estación porque Roberto tenía una voz así muy varonil decía soy Roberto Morales en Jazz FM presentando a George Benson y su inspiración con la guitarra de este X entonces él era el empresario que contrataba a los jazzistas y los traía y los traía a la Ogino Listley al Teatro de la Ciudad incluso al Auditorio Nacional trajo a Chuck Mangione en aquella época y entonces como no había conciertos de rock pues los de jazz y pues la verdad sí era una chulada o sea y mi amiguito de la escuela era su nieto entonces este oye va a haber un concierto de Carl Jader aquí en en la Ogin vamos y pues estábamos bien chavitos ¿no? éramos no sé tendríamos como 13, 14 años y órale uno le regalaba boletos este su abuelo y íbamos a a ver los conciertos entonces mis primeros conciertos fueron básicamente de jazz y mi papá por ejemplo me llevó a ver a los leslutiers los argentinos al Teatro de la Ciudad que ya están en su gira de despedida y me volví megafan o sea los amé pero al más no poder y muchos años después me los encontré en una entrega de los Grammys y me pude tomar fotos con ellos y ya con dos de los que murieron que ya fallecieron Marcos Munstock creo que se llamaba el y no me acuerdo cómo se llamaba el otro pero yo no pude ver un concierto de rock sino hasta finales de los ochentas cuando tocaba yo con Kenny los eléctricos en los teclados entré entré como teclaísta de Kenny y le abrimos el concierto a Soda Estéreo por primera vez en México en el Hotel de México que no era World Trade Center era el Hotel de México era el Hotel de México y para mí el rock estaba en la tocadita de Rocotitlán o sea algo muy raldito y muy y muy austero y cuando veo Soda Estéreo con toda la producción el gran soporte y así me fui de espaldas y los amé ya los conocía y me emocionó mucho conocerlos en persona y de hecho pude convivir con Gustavo Cerati y fuimos de reventón y me acuerdo que nos fuimos al bar 9 que estaba de moda en la zona rosa y era un lugar muy alternativo caray claro y feliz Cerati súper buena onda y me dio buenos consejos que no se me olvidan hasta la fecha oye te voy a decir una cosa estás hablando de puro clásico sí estás hablando Kenny vieja escuela vieja escuela este yo siempre me he preguntado por ejemplo qué estaría pasando con Cerati ahorita que ha cambiado tanto la industria ¿no? este cómo estaría usando la inteligencia artificial si la estaría usando el chat GPT o no este qué tanto hubiera variado su música con todo esto de las plataformas con digo para mí también era uno de los genios importantes que tuvo la música en su historia la música en español y siempre me he preguntado como qué estaría pasando en la vida de Cerati sí pues para los que somos súper fans ¿no? y fuimos súper fans este sí es una una gran incógnita pero no creo que diste mucho de de lo que ha hecho Enrique Bumbur y de lo que ha hecho Fito Páez o sea que es adaptarse pero no perder su esencia lo que he hecho yo mismo ¿no? o sea este yo el día de hoy ya soy artista independiente no pertenezco a una transnacional grande y y me y me manejo como tal y de hecho hace un momento platicábamos ¿no? que que la radio sigue siendo un medio muy importante para la difusión pero ya el terreno que ha agarrado lo digital pues es es también eh muy relevante y entonces te tienes que adaptar a todo a todos esos este esas opciones ¿no? y y y por ejemplo yo me he dado cuenta que los que somos clásicos no hemos dejado de hacer álbums porque ahora ya hay mucho artista de single de sencillo ¿no? que está lanzando en Spotify a ver hay mucha gente que no sabe qué significa un álbum exacto o sea hay muchos chavos que están ahorita empezando con las plataformas que tú dices álbum y qué es eso cagón la verdad o sea no nunca entraron a una tienda de discos no saben que que existieron ¿sabes que yo trabajé en una tienda de discos ¿cuál? se llamaba Impodisco estaba en Revolución ajá y en Barranca del Muerto pero al igual o sea a los 13 años cuando salí de Chiquilladas no tenía teclados por eso me decían el sin teclados mis cuates es que tú los pides prestados los teclados y y entonces eh siempre me paraba afuera del aparador de una tienda de órganos que se llamaba Organorama que estaba aquí en Miguel Ángel de Quevedo y este universidad y un día este me vio el dueño y me dijo ¿no eres el de Chiquilladas? le dije sí pero ya había salido del programa y este ¿y qué te gustan mucho los órganos? le dije es que soy músico a mí lo que me gusta es tocar pero no tengo en mi casa me dijo mira vamos a hacer una cosa tú le enseñas a usar los o sea les muestras los modelos de los teclados a los clientes y a cambio puedes tocar con todos los teclados que quieras no te voy a poder pagar sueldo pero ese va a ser tu intercambio vale dije cerrado entonces yo salía de la escuela me iba a comer a mi casa y me iba en friega a Organorama y ahí me la pasabas haciendo mis demos y tocando y componiendo y así muchos años después ya pude comprarme mi primer sintetizador y y en ese inter me volví DJ y había de moda estaban las fiestas de paga entonces pagabas una lana muy modesta 50 pesitos 100 pesitos y entrabas y hasta había barra libre no poníamos este ahí la el ron y eso para que se sirvieran este y yo ponía los discos que de hecho todavía los tengo muchos de mis discos de cuando era DJ los pegué todos en el baño wow ahorita te lo enseño este muy al estilo de Amoeba Records ¿no? que seguramente ya la conociste oye fíjate que chistoso a mi me ponen jesse porque yo también tenía un sonido Cessna 51 se llamaba el sonido es que pasamos por ahí todos y este y hacíamos 15 años fiestas el cover pues era de nosotros otros jueces ponían las barras y pues ahí cobramos una sola barra en los 80 y ahí es donde pues era como el DJ jesse y de ahí se me quedó que chistoso y sabes que fue lo que me inspiró a ser productor de música en esa época los remixes a diferencia de ahora eran versiones extendidas de la canción y le llamaban extended mix entonces tú ya has una canción de Rod Stewart o de de algún artista y en lugar de que fuera un sonido DJ era la misma canción pero duraba 12-13 minutos y iba pasando por por este puentes musicales donde el verso quedaba sin voz y regresaba y de repente se quedaba la guitarra solita o el bajo tocando solito y eran un precioso porque la idea ahí era que el DJ en la discoteca combinara esa posibilidad de esa versión extendida con la versión original y sorprendiera al público a la gente que estaba presente y eso me inspiró a ser productor porque decía wow como lo hicieron aquí en el bajo y como lo hicieron con la guitarra y iba analizando toda la construcción de un arreglo musical de una producción y este y y y como yo no estudié música yo soy autodidacta todo fue a base de oído de de ser melómano a mí me llama mucho la atención porque yo me hice muy fan de WFM yo también pero súper fan y me llama mucho la atención porque Martín Hernández yo creo que en su época dorada de W un día no tocaba español porque había un programa que el burro tenía que era de música en español pero Martín lo que menos te podías esperar es que tocara una canción en español y te presentó o sea puso tu tu música y fue como todos wow que onda mucha gente creía que yo era extranjero que no era mexicano si 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 pensaban que era argentino o algo así era con la gente normal creo todavía no no era yo solo todavía no conocía a la gente normal ah porque puso una rola tuya no me acuerdo que rola era sintonización sintonización detonación una destrucción fue así como que pedo o sea como Martín está presentando porque así no tocábamos que en español no no tocaba o sea realmente yo no me acuerdo que tocara este de manera factible tocaba o no y cuando el gordo te presentó dije que pedo o sea wow cabrón y luego también esa es una que me acuerdo muy bien y la otra a ver si me acuerdan en este podcast entrevisté a alguien que tenía una foto con George Martin y que ese alguien platicó a ver si te acuerdas Richie quien fue porque nos enseñó la foto que tú le hablaste o sea que tú le dijiste wey compadre no sé si fue Armando Ávila Armando Ávila Armando y Aureo a los dos a los dos a los dos hicieron el podcast pero el que nos contó fue Armando Armando Ávila nos contó que le hablaste dijiste compadre estoy con vente cabrón si nos enseñó la foto estábamos también este haciendo el podcast con su estudio y este y nos dijo que tú le llamaste es que hay vivencias que se disfrutan más en compañía de tus amigos que si las vives solo y ahí como o sea cuéntanos la historia fue que yo estaba yo era de los consentidos de Emi Music en aquella época el director era Camilo Lara que es el Instituto Mexicano del Sonido super amigo mío de hace muchos años muy querido y entonces me habla Camilo y me dice wey te tengo una sorpresa va a venir George Martin con Giles Martin su hijo a presentar el Love el disco de Beatles en Las Vegas que se hizo el vinilo y el CD y todo eso ya ves que depuraron las canciones las acomodaron diferente y iban a presentar con Surround 5.1 ahí en Emi a VIP se invitaron a diferente gente de los medios y de repente me dice Alex acabo de ver y hay la posibilidad de que conozcas a George Martin estés con un ratito con él y le dije va pero cerrado le digo oye ¿puedo llevar un par de amigos? me dice órale va y es que sobre todo Armando Avila que lo conozco de hace muchos años es mi compadre padrino de mi hijo no conozco un fan de los Beatles más así hardcore que él tiene una colección de los Beatles total y este y y y Aureo Vaqueiro que también he producido cosas junto con él y todo eso y también un amigo de muchos años y sabía yo que iban a apreciar mucho la oportunidad entonces les hablé les dije vénganse para acá conmigo nos van a presentar a George Martin no lo podían creer no eso los dijo o sea ¿cómo? sí voy para allá tal cual y la verdad es que tienes foto ahí en el estudio sí 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 ahí está ahí atrás ah ya está claro porque no la alcanzo así fácilmente pero ahí está la foto esa misma foto lo enseñó me llevé el Rubber Soul porque fue el que tenía la mano y este y me lo firmó George Martin ¿no? lo tengo así súper de colección George Martin divino pobrecito ya no ya no se quedó muy sordo por los niveles de volumen ya no oía nada y este y le decía yo ¿me lo puedes firmar? sí pero dime tu nombre Alex ¿qué? no me entendía nada ya ni le dije Sintex porque iba a ser muy complicado pero este se portó divino el hijo muy buena onda y es un gran ingeniero este Giles Martin y este y al poco tiempo o sea como unos dos años después se murió entonces fue fue algo muy único y como un año después de eso trajeron a Jeff Emerick el ingeniero de los Beatles que fue el que mezcló sus discos que trabajaba con George Martin y también hice lo mismo o sea me lo presentaron porque lo trajeron a la Soundcheck a la Expo y le hablé a Armando y le dije tenemos que conocer a Jeff Emerick nos llevamos el libro de audioacústica que escribió y nos lo dedicó y todo y también ya se murió Jeff y seguimos hablando de clásicos 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 hay varios que he conocido por ejemplo si sabes que Ray Manzarek el teclaísta de los Doors tocó en mi segundo álbum wow no sabía no si y fue por un amigo cineasta que estudiaba una clínica de cine en UCLA en Estados Unidos y su compañero de banca resultó ser Ray Manzarek que estaba estudiando cine y entonces este justamente él acaba de presentar la película de los Doors con Oliver Stone y me dice mi cuate no vas a creerlo le puse una música porque yo le había hecho música para un cortometraje de este cuate y este y se la puso a Ray Manzarek y le dijo ay felicítame a este chavo dile que buena música está haciendo y era como de música prehispánica electrónica muy al estilo de Jorge Reyes y eso y entonces este le dije güey dile que si quiere tocar conmigo en mi disco que dice que si yo no manches entonces nos fuimos a grabar a Los Ángeles el disco más fuerte de lo que pensaba eso yo más fuerte con el camino y esas rolas y había una en especial que le gustó mucho a él porque le di a escoger y dijo esta me gusta una que se llamaba Nuestras Costumbres nada más consígueme un Hammond B3 como el que tocaba con los Doors y voy y me lo aviento y justamente en el estudio tenían un Hammond de colección idéntico al de los Doors entonces si buscas en YouTube ahí Alex Sintek Ray Manzarek sale el video de cómo grabamos el órgano y nos hicimos amigos de él y todo y este y también ya murió Ray Manzarek entonces fue una súper oportunidad la que tuvimos oye esas son incluso hasta medio bendiciones porque la vida te da ese tipo de recompensas producto de andar y de buscar y de hacer música de calidad porque si él no hubiera escuchado algo este pues no hubiera dicho toco con él si aparte era muy buena gente y amaba a México entonces este se vio muy buena onda la verdad incluso me llamó la atención porque pues decías Ray Manzarek todo un todo un este ícono de la historia del rock en el salón de la fama y todo y llegó en un mini cooper él solito sin nadie más no traía chofer no traía asistentes nada él se bajó ya llegué donde se va a hacer órale pues un cafecito súper sencillo y fíjate que ahí es donde me doy cuenta cuando he conocido a gente así de importante número uno suelen ser muy modestos muy tranquilos por lo real la gente que rodea a ese artista son los que son medio mamonzones la verdad pero el artista no me pasó lo mismo con elton john y la verdad es que a él no te lo conociste a él le abrí un concierto en guadalajara que fue en pro de la paz en el ovni el estadio ovni life hoy acro no ah le cambiaron el nombre si se llama acro y el empresario que lo trajo a méxico este es muy muy fan mío y me dijo quiero cumplir mi sueño de ver alton john y alex inte juntos en el escenario entonces fue muy simpático porque yo traía un piano de colores pintado por un artesano de coyacán increíble así estaba muy impresionante el teclado y este y cuando lo montaron todo el mundo creía que era el piano delton john uy que buen piano trae elton john era mi piano y ya después este dio su concierto elton john se bajó y y me recibió en el camerino antes de que yo ah no yo toqué primero pero pero este antes de que él más bien se subiera a tocar este me recibió y me tomó una foto con él me firmó el el disco de goodbye yellow brick road y este y se portó tan bien divino y otra característica que veo en gente como ellos es que son niñotes no dejan de jugar o sea su vibra es como muy juguetona muy de niño y yo siempre he pensado y un día vi a un músico muy importante que se llama yo yo ma chelista diciendo que que su papá un día le dijo le dijo él a su papá papá de grande quiero ser músico y le dije cuando crezca quiero ser músico y le dijo no se pueden hacer las dos cosas mijito como diciendo no puedes crecer si quieres ser músico tienes que seguir siendo wow y la verdad es que tiene razón he conocido a gente que admiro muchísimo como alan parsons que me subía a tocar con él aquí en el pepsi center echamos games a people play y así que también yo crecí oyendo su música y otro niñote otro cuate super buena onda entonces ahí te das cuenta de que realmente los artistas que no tienen nada de que convencerte porque saben que son talentosos no tienen por qué ser arrogantes ¿sabes? no tienen por qué ser oye y es que yo siempre he dicho que algo algo difícil de controlar para un artista es la fama la popularidad el ego es lo primero que termina domándolos a ellos si es que no tienen un nivel de control y de seguridad importante ¿no? todos yo creo que todos tenemos estas altas y bajas y cuando te llega el éxito por primera vez pues a veces sí te descontrola porque cabe a todo a tu alrededor ¿cuál fue el primer momento de éxito que dijiste guau guau qué pedo obviamente fue sexo pudrir lágrimas en el 99 porque aunque tuve éxitos anteriores con mi grupo de la gente normal y ya llevaba yo 10 años dándole fueron muy o sea fuimos como pendiendo en una línea así de la hacíamos luego no la hacíamos que sacábamos algo y pegaba luego no y al final cuando llegó sexo pudrir lágrimas no estaba yo pasando por un buen momento se desintegró mi banda traía broncas con mi manager con la disquera con mi novia con mi economía estaba fatal y realmente hice la música de la película pues por amor al arte y por vivir la experiencia de hacer música de cine pero nunca creí lo que iba a pasar después y cuando da el madrazo sí fue como subirte a una montaña rusa Jessy o sea sí lo viví empecé a dar conciertos hasta dos conciertos en un mismo día así tocas en el DF al mediodía y en la noche en Monterrey wow hasta me enfermé fui a dar al hospital me acuerdo que del estrés del tanto estrés y entonces cambian muchas cosas a tu alrededor porque muchas veces la gente dice es que cuando se huelen famosos ya no son iguales ya cambian y no se dan cuenta que los que cambian son su actitud de muchos de ellos contigo no muchos de mis amigos todavía no me hablábamos por ejemplo por teléfono y en lugar de decirme buenas tardes me decían que ya te sientes el muy artistita muy famoso y yo tranquilo o sea que te pasa incluso hubo un amigo músico muy rockero que me llevaba increíble con él era pintor y cuando pegó Sexo Puro y Lágrimas me habla por teléfono a mi casa y me dice cámara me traicionaste brother porque él era bien rockero le dije de que te traicioné de que ya te vendiste a la música comercial ya te vi por todos lados ya está sonando tu canción en todos lados y le dije güey alégrate por mi cabrón llevo años picando piedra no 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 me saliste igual que todos entonces esa mentalidad de que tengo que ser jodido y que no pegue mi música a nivel popular para entonces ser un músico de respeto pues está bien está twisted es el retrógrado exactamente yo creo que mucho también un error que se comete mucho en Latinoamérica es separar a los artistas tú eres popero vete para allá tú eres rockero vete para allá cuando en Inglaterra y en Estados Unidos tocan rockeros como poperos sin problema yaceros incluso hay grandes versiones por ejemplo de Robbie Williams de grandes canciones de rock o sea como que no hay tanto esa división y yo creo que ahora con todo esto de lo digital como que ya se los géneros se han pulverizado ya hay más géneros que canciones caray totalmente y ya todo es fusión mira yo desde que empecé yo decidí ponerme la etiqueta del popero para no ser marginado como los rockeros porque lo que me gustaba era el rock o sea mis raíces siempre fueron The Cure The Pitch Mob Tear for Fears lo que yo oía más eran a los ingleses del rock de los ochentas y me di cuenta que había mucha marginación del rock y yo lo que quería era como que salir en un siempre domingo entre Enrique Iglesias y Paulina Rubio y hacer lo mío atrayendo un público popular a escuchar cosas más desafiantes un poquito menos complacientes y por ahí me salí con la mía o sea realmente es una de las cosas que yo más agradezco de mi carrera que pude hacer historias de Danzoni de Arrabal es una gran canción esa gracias y tener un resultado popular sin que fuera la moda esa rola como sale cuéntanos esa canción de verdad créeme que es una de las rolas en español y digo wow qué pedazo de obra pues mira lo que pasa es que pues en mi familia hubo problemas de alcoholismo tenía varios parientes con la dificultad y en todas las familias mexicanas lo vivimos todos tenemos un tío teporochito y la verdad es que analizando un poco el problema del alcoholismo porque muchos de los músicos y artistas tienen problemas de adicciones o tenemos porque yo también bebía fuerte y dejé el alcohol hace como 22 años y ya soy totalmente abstemio pero sí no hay una intención de tomar chupe y ponerte loco y agarrarte a los trancazos y chocar el coche y meterte en problemas o sea uno bebe con la intención de pasársela bien pero si no tienes control sobre las copas acabas viendo una pesadilla de la cual quisieras despertar y no puedes en las terribles historias de Danzón y de Arrabal que es de lo que habla la canción justamente es como un retrato de un problema muy latente en Latinoamérica que es el alcoholismo y como que desde que hice esa canción estaba pensando en rescatar ese sonido de la vieja escuela porque aunque lo propuse como un Danzón en realidad los ritmos que maneja historias de Danzón es más guabancó cubano y tiene como otras influencias con algunos golpecitos de Danzón pero pero toda la característica de la canción es un poco lo que le llaman el lo-fi que es lo contrario al hi-fi en lugar de ser un sonido así muy muy digital es al revés es como un sonido muy muy este de cabaret de del bajo mundo así las cosas más oscuras el piano es muy sordo el bajo es muy profundo y la letra pues sí como que algo que 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 yo de repente siento que que el pop carece y por eso amaba yo las letras de los hermanos Mecano de los Cano de 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 Gustavo Cerati de 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 toda esta gente que escribe maravilloso que notas que leen libros y a mí siempre como que me han dado flojera que las letras sean completamente como sacadas de un diccionario de la rima entonces este traté de rescatar ese tipo de términos y de cosas como más de la vieja escuela en la canción y el resultado fue muy sorprendente para mí porque yo dije no esto lo van a apreciar algunos amigos músicos pero la verdad no creo que vaya a pegar en el radio pero pum pum dio el tan caso oye y a quien enseñas primero la canción esta la terminas y vas con el manager con ejecutivo o el proceso esta y todas o sea quien es como tu cómplice primario mi esposa tu esposa es que Karen no es músico de entrada no es ni siquiera se dedica al ambiente artístico ella es una persona muy opuesta a mí muy centrada muy organizada muy disciplinada yo soy fantasioso desorganizado no ando soñando todo el tiempo y entonces este ella tiene como como que un oído muy coloquial muy populachero digamos no y este y por eso la pongo como una especie como de radar entonces la pongo a oír y de repente hay canciones mías que a ella no le han llamado mucho la atención o sea que me dicen esta no me gusta tanto y otras que me dicen esta me fascina pero siempre ahora uso también la opinión de mis hijos claro mi hijo tiene 14 mi hija tiene 17 oyen de todo pero están empapadas de están empapados de lo que gusta a las nuevas generaciones y este a ver escúchense esto a ver como lo oyen hoy está bien padre papá y así pues es un buen radar para mí y cuál fue la primera canción que grabaste aquí en este en este cuarto a ver yo me cambié a esta casa en el 2003 y si mal no recuerdo no es cierto fue en el 2000 no me 2004 más o menos si yo creo que el primer disco que salió de aquí fue Elección de Vuelo donde viene este Historias de Danzón viene este si hasta el fin del mundo estás ya voy llegando y el super single de Intocable pero me voy me marcho porque fue tu decisión y ese disco en especial algo que amo de ese disco es que lo hice de manera muy artesanal y yo mismo grabé todos los instrumentos de orquesta me traía la chelista la sentaba ahí donde estás tú yo la microfoneaba sacaba unos jaboncitos unos quesos el cafecito lo que fuera de tomar platicábamos tocaba el chelo le decía como lo quería y pa' su casa luego me traía la acordeonista y a ver tú vas a tocar estas partes luego el trompetista y fui haciéndolo de una manera muy pausada y relajada con mucha dedicación es el disco de toda mi carrera con más instrumentación de orquesta que he usado o sea hay cornos franceses hay oboes los instrumentos de música clásica que son muy muy raros en el pop y que pues me di el lujo de órale de hecho los arreglos de cuerda de las violines que en paz descanse me los hizo Eugenio Toussaint wow músico totote mexicano de orquesta y asista brutal te debes haber tardado un rato si por ejemplo te soñé también fueron arreglos de cuerda de Eugenio wow y digamos ahora porque una de las grandes labores que luego tienen ustedes es el seguir proponiendo obras es decir muchos se quedan y dicen bueno yo con mi catálogo puedo seguir tocando toda mi vida sé que tú con lo inquieto que nos dices que eres y conociéndote cómo cambia el proceso ahora con lo que haces muy buena muy buen comentario Jessy en primer lugar yo siempre me tardé mucho entre disco y disco entre álbum y álbum tres años más o menos entre uno y otro por eso es que me lo tomaba con calma iba componiendo poco a poco las canciones y todo hoy día los algoritmos de las streamings de las plataformas le exigen al artista cantidad no tanto calidad sino que a ver dame dame canciones si quieres que te premie dame muchas canciones entonces surgen muchas propuestas que son muy efímeras porque pues alguien que está componiendo canciones como si fueran tortillas pues no no tiene el tiempo para meterles el ojo clínico y eso es una parte que no me está gustando mucho de este formato de ahora evidentemente hay muchos artistas y ojo mucha gente de mi generación comete el grave error de decir no es que ya no hay buenos artistas como los de antes y eso no es cierto al revés hay chavos con un talento brutal haciendo bolero salsa rock música clásica este pop el problema es que de repente la industria si los ha castigado y el público con la indiferencia y ahí es donde yo digo aguas porque hay estos chavitos de 18 o 20 años que son unos genios de la música y que acaban vendiendo tacos porque como no hacen música trendy de la que se pone muy de moda en el tiktok no los pelan y eso está gravísimo aquí en este podcast se comentó uno de los managers que hoy el querido Walter Cohn estaba diciendo que con la inmediatez que rige hoy la 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 era digital se han dejado de hacer clásicos de la música es decir lo que comentaba es que antes pues una canción por generar un sencillo duraba tres meses cuando funcionaba seis un clásico un año año y medio y ya era un un rolón así de de esos que se quedan para siempre no sexo pudir lágrimas cuánto duró sexo pudir lágrimas no o sea a la fecha lo sigues oyendo por todos lados duele el amor no sé si te acuerdas o sea llegó un momento que me daba pena a mí en lo personal que sonara tantas veces en el radio claro o sea decía que vergüenza ya toquen otra cosa porque oye mi canción pum 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 pues obviamente te ganas hasta un poco la enemistad de tus colegas porque dicen ya güey ya que te dejen de tocar cabrón no entonces este si tenías la oportunidad de que tu canción perdurada trascendiera la barrera del tiempo y se volviera temporal por eso toco mis canciones y la verdad hoy por hoy yesy hace poquito hice un par de discotecas en Guadalajara y Monterrey cantando mis clásicos y eran puros chavitos de 18 años entonces mi manager y yo estábamos así como a ver cómo reaccionan porque pues no es mi público natural pues se sabían todas las rolas brincaban bailaban ¿por qué? porque sus papás se las pusieron las oían todo el tiempo entonces las conocen y la verdad es que hoy día otra de las cosas que que digamos que es bueno y malo porque las producciones en vivo son muy muy maquilladas ¿no? hay rayos láser pantallas los efectos especiales y tal y tal pum 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 ¿no? pero pocos artistas pueden cautivar a un público desnudos con una guitarrita o un piano claro el fin de semana pasado tuvo un concierto en Monterrey y el Popocatépetl puf echó la ceniza y se cerró el aeropuerto mis músicos no pudieron salir y entonces me hablaron me dijeron no llegamos ni tu staff ni los técnicos ni los ingenieros ni los músicos estaba yo solito y lo único que llegó fue mi piano y uno de los asistentes que me ayudan en los conciertos salió el empresario con el público era la clausura del campeonato de golf allá en un club de golf muy importante y le dijo a los presentes a ver cancelamos y posponemos el concierto de Alex Sintek porque el Popocatépetl el dio en la torre o que salga Alex y les toquen el piano y todos que toque que toque pues te lo avientas le dije si no hay bronca le pusieron el piano salí toqué me aventé dos horas tocando todas mis rolas famosas y platicándole a la gente cómo se me habían ocurrido esta la compuse por este tema y esta se la compuse a mi esposa cuando éramos novios y ta 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 bueno acabaron fascinados se me subían al escenario las señoras ya andaban cohetes y este y fue el empresario quedó fascinado con el concierto la ventaja de ser o sea la ventaja de ser de ser músico de tener las tablas de ser compositor de que fueran tus obras de poder platicar cómo salió la inspiración la ventaja de ser es decir de la esencia ¿no? sí y es que al final un cantante se puede aventurar un concierto a capela pero pues también llega a ser monótono ¿no? claro por lo menos el poderte acompañar de un instrumento y platicar cómo se te ocurrieron las canciones y todo le da una le dio un toque un ingrediente muy interesante no sé si te acuerdas en la pandemia pasó lo mismo sí cómo no o sea los conciertos que más llamaron la atención al público a través de online en Zoom y todo eso fueron aquellos que se sentaban en el piano y en la guitarra y te tocaron sus rolas yo me acuerdo que estuve con Sans ahora en España el año pasado y le decía que de los primeros shows digitales que se hicieron ellos tendrían que haber tocado él tenía que haber tocado en Colombia no sé por qué bueno la pandemia no le impidió llegar y se llevó a Juanes a su casa en Miami hicieron un acústico ellos dos en el piano Juanes en la guitarra qué padre y de ahí se armó y de ahí se vio una vorágine de shows pero insisto la ventaja de ser o sea vente imagínate todo lo que había en esa sala estaban en la sala sí totalmente era impresionante lo que nos dieron fueron dos horas de música de uno del otro palomeando tranquilos pero tenían el cómo fíjate que cuando pegó doble el amor fue un madrazo en España de hecho fue la canción de ese año del verano y ahí es donde como que se dio a conocer mi música en Europa y estaba yo haciendo promo de entrevistas y televisión española y bueno andaba ahí Ana Torroja y de repente pues los de la disquera nos dijeron oigan y si se presenta Alex mañana en la sala moroco ahí tocando con su piano no estaba nada preparado y dije pues órale si quieren y entonces se abrió la taquilla llegó un montón de gente y igual fue un concierto acústico y Ana cantó conmigo del amor ahí en el la sala moroco es un lugar chiquito de digamos le cabrán unas 300 400 personas y la verdad es que fue algo increíble que me abrió las puertas ya después regresé ya a hacer teatros más grandes a Madrid y me tocó cantar en el en la palacio de los deportes de Huicín con este Malú que es una artista muy grande allá que también hizo un dueto con ella pero sabes que la verdad Jessy yo soy muy que me adapto o sea si está fallando el micrófono si está veo como la hago pero saco el concierto adelante nunca me va a saber pelearme con el ingeniero o hacer berrinche en el escenario no me estoy oyendo bien cosas pasan te acostumbras con el paso del tiempo claro y el público pues no merece que que o sea ni siquiera se dan cuenta de que si está pasando bien o no ellos nada más ven tu actitud y si te ven alegre y feliz aunque el micrófono se esté cortando y esté fallando la gente es feliz contigo y la verdad es que todo es cuestión de actitud yo estoy convencido que puedes estar tocando super virtuoso en el piano pero si te ven muy serio y muy tenso este dice no este no está tocando bien y te puedes estar equivocando mucho al tocar el instrumento pero te ven contento y disfrutándolo y alegre y dicen no manches está tocando increíble Alex a mi me pasa que a veces los artistas por ejemplo van al programa y están tocando y se equivocan y como que les viene un shock y entre ellos ya sabes y cuando termina no te equivocas nadie se dio cuenta yo que soy público si no los veo el público ni en cuenta realmente nosotros no sabemos de acordes ni de tonos realmente se escucha bien hay buena actitud está poca madre la gente se la pasa muy bien si ahora yo tengo muy mala memoria me cuesta mucho trabajo aprenderme las letras de las canciones ¿cuántas canciones cantas en un show? alrededor de 18 o 20 canciones ¿y usas apuntador? ahora de repente sí sobre todo cuando estoy estrenando canciones las que ya me sé de memoria o sea que se puede que me suele el amor me la sé al revés no tengo una sola bronca porque con el paso del tiempo se te quedan pegadas como como este cochambre en la en el sartén pero pero estreno una nueva canción por ejemplo ahorita que saqué cuerpo y alma de la novela esta que salió en Telemundo saqué la de Eclipse de Luna las pongo en un teleprompter porque sí me da un poquito de de miedo que se me vaya a ir y ahí conforme la repetición de los conciertos pues ya se me queda grabado y next ¿no? lo que sigue oye ¿cuál fue la primera canción que te grabó un artista? que no o sea la tuya que te grabara alguien se llamaba Oscar a ti ¿te acuerdas de él? ¿cómo no? buenísimo sí se hizo muy famoso en los ochentas con Flaco Jeroso cansado y sin ilusiones y de hecho yo siempre lo he dicho que Oscar fue uno de mis mentores porque yo trabajaba como asistente en un estudio de grabación y él se acercó a mí y me dijo tú me recuerdas mucho a Marco Flores el productor cuando empezaba ¿no? con ese talento esa creatividad y yo quiero que tú me produzcas se acaba de separar de Pirless que era la compañía que lo tenía firmado y dijo voy a sacar un disco independiente que tú lo hagas todo yo te voy a pagar para que tú me hagas mi disco y entonces con con herramientas muy muy austeras y todo el rollo me puso su equipo porque él tenía consola y todo y armamos como un estudio en su casa vivía aquí por el sur de la ciudad y y era novio de Erika Buenfil me tocó que llegaba estaba yo haciéndole el disco por eso luego Erika Buenfil que estaba muy de moda en esa época grabó un par de temas míos no sé si te acuerdas no me acuerdo al poquito tiempo después sacó un par de canciones mías y una así jaló en el radio y no le fue mal cantaba más o menos la verdad pero era muy querida y muy famosa y estaba muy de moda bueno ella es muy querida y muy famosa pero estaba muy de moda en esa época cañón ahora se volvió a poner de moda con el tiktok ¿no? sí 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 oye dime una cosa y ahora en esa en esa última parte de tu carrera ¿quién te ha grabado? de lo más reciente por ejemplo déjame acordarme ¿quién fue de la última grabación que hice? es que tiene un rato que no que no me han pedido canciones pero coño fíjate que más han sido artistas emergentes ok ¿no? que de repente yo por apoyarlos y eso les he compuesto canciones y todo ese rollo ¿no? pero sí ¿y la canción más grande que has tenido que te ha grabado alguien? o sea la que dices tú wow este cabello este sí mis hits más grandes que otro artista ha grabado han sido los de Caló ok el Capitán no lo puedes demostrar ponte atento todas esas puto ramalazos ramalazos de su época que yo produje y compuse la música y Claudio hacía los raps ok porque me han grabado muchísimos o sea Paulina Rubio me grabó Enrique Iglesias en la Euphoria tiene una canción mía en ese disco ok pero no fue sencillo de radio entonces no es tan famosa la canción ese es el punto o sea sí me han grabado muchos actuales pero no no son sencillos de radio no son sencillos de radio que eso pues tú sabes que si tienes la suerte de que promocionen tu canción pues se vuelve súper famosa y ha sido más este colaboraciones ¿no? por ejemplo con Rubén Blades hice una canción juntos wow la compusimos juntos en el disco de métodos de placentas instantáneo donde venía la de loca loca te vi allá en el 2009 más o menos y este y él grabó mi canción por decirlo así ¿no? en esa colaboración o sea tengo coautorías con gente increíble ¿no? que eso es es algo que te marca o sea tú ya hay cosas que han pasado en la vida que dices uff con esto yo me puedo quedar ¿no? este esto de Rubén Blades y todos los que nos has venido platicando ¿no? que ¿con quién te hubiera gustado grabar? pues mira ya grabé con Bosé que uff es uno de mis súper ídolos este me hubiera gustado muchísimo con Cerati pero desgraciadamente pues se nos fue y muchas veces hice el acercamiento ¿sabes? y y y él había estado como dispuesto me dijo sí, sí, sí en cuanto haya un chance pero pues siempre estaba muy ocupado ¿no? no pude aterrizar eso este ahora siempre que me preguntan ¿con quién sería tu sueño? grabar cantar una canción o componer una canción siempre digo Paul McCartney ¿no? de los que todavía están vivos para mí él me representa no es que sea mi artista favorito anglosajón tengo otros artistas que me gustan mucho pero él es el papá de de la música contemporánea ¿no? o sea todos venimos de ahí casi toda la música pop actual viene de de los Beatles sí y aparte o sea a pesar que John Lennon era el filósofo y era el que todo el mundo ama porque era el sofisticado y todo la verdad a mí me parece que Paul McCartney es un genio fuera de serie ¿no? let it be por Dios tiene rolas que dices no manches no manches y el que siga todavía vivo y dando lo has visto últimamente en sus conciertos no te vuelves loco o sea parece niño o sea sigue jugando como decías ¿no? sí igual que Mick Jagger igual que Mick Jagger o sea dices ¿cómo se le hace para llegar a esa edad y seguir con esa energía está cañón? oye ¿cuál es qué le ha dejado síntega a la música en México? híjole pues es que es complicado que te diga te lo me pare yo el cuello de de una cosa así o sea lo único es que sí creo que fui una en una época ¿no? y quisiera seguirlo siendo o sea sigue siendo mi lucha lo que pasa es que ahora es más difícil y no porque me vaya menos bien o más bien que antes sino porque ahora se diluye la música con tantas opciones que hay o sea mucha gente se me acerca y me dice oye ¿y cuándo sacas nueva música? o sea acaba de salir mi canción nueva la semana pasada pero no están al tanto ¿no? métete al Spotify les digo ponme un follow ahí para que te des cuenta que estoy saqué y saqué música más reciente el álbum salió en el 2021 y está buenísimo todo ¿no? entonces pero sí creo que una de las cosas importantes que me tocó vivir fue abrir las fronteras de la radio hacia un tipo de música contemporánea que antes no se estilaba en México o sea cuando yo empecé con mi grupo en los noventas el rock sonaba en estaciones de rock punto pero pero fuimos bien poquitos artistas que hicimos el crossover a que nos tocaran con Mijares con Yuri con Luis Miguel y con los artistas clásicos y con una música disruptiva porque este digamos este máteme porque me muero de caifanes pues no manches ¿no? era la cosa bien rara y mi música en aquella época era un rock mucho más desde mi punto de vista este más digerible que el de maldita vecindad o caifanes o más cercano a lo que hizo Maná la verdad ¿no? de hecho nos ponían en competencia a Maná y a mi grupo mucho ¿no? nos contrataban mucho juntos para alternar en shows y así entonces este sí agradezco que me tocó ser parte de esta generación que abrió la puerta a que se diversificara la música en Latinoamérica muy muy grandemente ¿no? y este la verdad Jesse me siento muy afortunado porque el sueño de un artista compositor como yo no es pegarla con un hit de radio de primeros lugares o una venta multimillonaria de discos o de streamings ahora sino es perdurar no pasar la prueba del tiempo que la verdad hoy día la tienen más difíciles los chavos de esta época porque todo es más efímero más rápido era lo que mencionábamos hace rato y los algoritmos te están pidiendo contenido cada día entonces este por eso es que hay quien dice que los clásicos ¿no? este son más difíciles de gestar ahora porque la permanencia no es igual y la verdad es que yo sigo a la fecha haciendo música ya cumplí 33 años de discografía y traigo todavía muchas ideas en la cabeza y muchas cosas que quiero hacer y si Dios me da la vida pues continuaré tratando de sorprender al público con lo que sé hacer y lo que me gusta hacer que es mi propuesta que no se confunda al público yo jamás he hecho moda ni he hecho cosas trendy ni voy con lo con lo que todo mundo hace siempre estoy haciendo mi propio asunto mi propio nicho musical pues larga vida Alex Sintek gracias Jesse gracias por estar acá gracias por estar en el podcast y esperamos seguir viéndote escuchándote y que nos volvamos a encontrar en radio o en un podcast o lo que sea para que sigamos vigentes claro que sí mi Jesse sabes que te quiero mucho igualmente y que tienes un público maravilloso que me ha apoyado durante muchos años y espero que les haya gustado esta charla tan sabrosa contigo y este y de verdad o sea ya sabes que yo contigo me abro de corazón porque te quiero mucho y se platica bien padre muchísimas gracias Sintek por estar acá gracias a ustedes gracias laboratorio de emociones presentó presentó contenido extra contenido extra